Escúchame Señor, mira aquí, ajuste el dolor, mi necesidad material, este ritual. Señor, que me compasó en la ayuda de las grandes problemas, de mis crisis. No estoy solo, te tengo a vivir, no estoy solo, no estoy sola, es el cual es Señor. Tú me responderás Señor, bendito seas. Ahora, 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 yo te necesito, yo te necesito. Abrazate papá, abrazate papá. 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 Míralo, míralo, míralo. 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 Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. 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 Míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo, míralo. Míralo, míralo. Míralo. Míralo, míralo. Míralo, míralo. Porque su familia anda mal Joven Abre tu corazón Niño Abre tu corazón Señor te presento Estos Jovencitos Estos niños Levantemos las manos por los niños Por los jóvenes Señor abrázalos 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 Abraza cada niño, cada niña, cada joven Por su futuro Por sus proyectos En ellos Que sea bendita su familia Su papá, su mamá Sus abuelitos Sus hermanos Abrázalos Señor Abrázalos Abrázalos Ora, ora por ellos Bendícelos Bendito seas Alaba Alaba a Dios Por ellos Bendito seas Quebrando cadenas Quebrando cadenas Sacando espinas Manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas, nadie puede sentar Él trabaja para los que confían Caminan contigo de noche y de día Levanta a tus manos Tu victoria llegó No me ganas Que me da Alaba 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 Por los jóvenes Alaba Alaba a Dios 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 Gracias Señor Por los niños Señor Escucha el clamor de los niños Niños Levanten sus manos Por ese papá Por su mamá Jóvenes Por su futuro Oremos por ellos Señor Guarda a los niños De todo mal Guarda a los jóvenes De todo mal Guarda a los señores En tu corazón Que sean jóvenes De Dios Enamorados De Dios Y en ellos Que sean benditas Sus familias Gracias Señor Escúchanos Por todo lo que quieren Sana sus corazones Bendito seas Bendito es Y no sabes que eres Bendito seas Bendito a Dios Porque tiene entre el ojo De todas maneras Estas oraciones Salvos Sin más Abra a mi corazón y comienza a cantar y el reino son más grandes que la luz celestial y los ángeles ya vienen a celebrar y los niños jóvenes y 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 ¡Que viva Cristo! Bendito, amado y adonado, seas tu Jesús en el Santísimo Sacramento de la Tierra. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga en nuestro reino, haga ser tu voluntad y la tierra como en el cielo. Dios y Salma María, llena a él de gracia, el Señor es contigo. Venga a tu héroe, venga a todas las mujeres, venga a ser el fruto de tu vientre, Jesús. ¡Santa María, Madre de Dios, crea a nosotros, por favor, Jesús, 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 por favor. Bendito,ciliation, yovencitos de rodillas, los que no puedan de pie, vamos a recibir la bendición por los niños, por cada niña, niño, jovencito, jovencita. Señor, guarda a los jóvenes, a los niños de todo mal, que siempre estén conectados con Dios, conectados con Jesús. No los dejes y en ellos que sean benditas sus familias, sus padres, abuelos, hermanos. Bendice a cada servidor aquí presente, a cada servidor ahí conectado, a cada hermano por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que están ahí virtuales, que el Señor bendiga a esta comunidad, San José de Fragua, que el Señor los libre de todo mal, que es una comunidad, un municipio bendecido, próspero. Bendice Caquetá, este departamento, Caquetá, Colombia y el mundo entero. Bendito sea Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te acompañe. Que Dios te libre de todo mal. Que el Señor te dé la gracia, nos dé la gracia de vivir unas lindas navidades. Y desde ya, que sea bendito el 20-24. Desde ya, Señor, danos un año de gracia y de bendición. Abre puertas de bendición y de oportunidades para nosotros y nuestras familias. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te restaure, que Dios te salve, a ti, a tu familia. Que te bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Dios, Santa María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres en todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, reina con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, Oremos. Oremos. En la oración de los santos mártires, te pedimos, Señor, que permanezcamos unidos en tu amor, para que podamos conseguir el premio eterno de la paciencia. Por Jesucristo nuestro, Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por su asistencia, mis queridos hermanos. Ya saben que ya el próximo año les estaré acompañando, pues ya se está acabando este año. En diciembre, pues, se me dificulta, hay muchas actividades. Ya en febrero estaremos por aquí, más o menos, como el último viernes. Más o menos, el último viernes, para que se hagan preparando ya el mes de febrero. Imagínense. El último viernes de febrero ya es cuaresma. Porque el 14 de febrero es miércoles de ceniza. Esto va corriendo. Entonces nos vemos, si Dios quiere, en cuaresma. En cuaresma, el último viernes de febrero. Entonces, Dios les bendiga, ¿alguna información? Bueno, les bendiga por mañana, como hay costumbre. Mañana hay misa en el cerro. Misa en el cerro. De aquí sale a las seis de la mañana. Salen de aquí para el cerro de la vivencita. Ya tendrán misa, como hay costumbre, cada mes. Bueno, y los invito, como Renovación Carimática, estamos de Florencia. Vamos a tener un encuentro muy bonito, una tarde-noche de oración con María, con la Virgen de Guadalupe. Bueno, estaremos celebrando esta fiesta el 12 de diciembre en el Colegio La Industrial. A partir de las dos de la tarde, invitados todos los movimientos. Las dos de Juan Mariano, Nazaret, etcétera, etcétera. Todos los que quieran llegar. Vamos a tener predicador. Vienen desde Cincelejo, Sucre, Colombia. Jorge Gómez. Nos van a visitar. Vamos a tener predica sobre la Virgen María, la Virgencita de Guadalupe. Vamos a tener mariachis. Vamos a hacer de ese 12 de diciembre una gran fiesta. ¿Quieren? ¿A que sí es capaz de ir a Florencia? ¿Sí es capaz? Es 12 de diciembre, desde las dos de la tarde hasta las nueve de la noche, más o menos. Es un martes. Ya saben, para que tengan en sus agendas, 12 de diciembre, allá los espero en el Colegio La Industrial. ¿La conocen? ¿Conocen el colegio? Entonces los espero. Ya saben. Así como yo vengo aquí, o sea, también vaya allá. Allá también nos gozamos. Ah, los espero. Aquí sí es capaz. Bueno, entonces celebramos con la Virgen de Guadalupe. ¡Que viva la Morenita! ¡Que el Señor esté con ustedes! ¡Pueden ir en paz! ¡Que en paz en buena noche! ¡Dios les guarde! Y mañana, pues tendremos vigilia en la Casa de Oración en Florencia, a partir de las 7 de la noche. Y a las 8, el ofrecimiento del día. Ya saben, 8, asamblea, 2 de la tarde, 2 y media. Y vigilia a partir de las 7 de la noche, mañana. Dios les bendiga desde Florencia. Le cantamos a la Madre. ¡Que viva la Madre! ¡Gracias a todos! Ya se los espero mañana a las 8. Gracias a todas las personas que nos ayudan, que aportan estrellas. Gracias a todas las personas que se unen a la misión de Navidad. Dios les bendiga que vamos a estar en la cárcel, compartiendo con las mujeres de la cárcel. Necesitamos de su ayuda. Ya saben, a la tarde de las estrellas también pueden ayudar o nos lo escriben. Dios les bendiga. ¡Gracias!